2, 4, 7 Pensando en mi pasta Olvidándola para tener mi vida No quiero tener que comerme la cabeza Quítame las penas, ponme entre tus piernas Hablando con mis tetes del futuro Hablando de lo complicado que lo veo todo Sin tiempo pa' pensar en mi, ni en ti Ni en todos los de aquí va, el time se va Las monedas no llegan, arrugas de más Del 50% de mi vida que se va Nada se recupera, que va Si sola hay deudas, dudas y espinas clavadas Salgo con mi buena cara, no queráis joder mi vida Perras, dejadme en paz Si ya tengo garras clavadas a las espaldas Heridas que no cierran y monstruos en mi jaula Sobrepeso en mi espalda Cada recuerdo suyo es una espada clavada No sé si podré dejar de recordarla Solo pido dejar de sentirla y verla reflejar En la cara de las que me follan Azotada pa' sentir que no es ella Y en realidad los que queréis todas Putillas, que me tenéis la cabeza Que me estalla Que me estalla Que me estalla Que me estalla la puta cabeza Que me estalla Que me estalla Que me estalla la puta cabeza Que me estalla la cabeza De tanto pensar Que si pa' aquí o pa' allá Es mi niña favorita Ya no hay respuesta Solo polvo en mi cartera Puñales y grietas Lo de siempre, nena Hacienda y las multas Tornado de película My life en muletas, eh Como mal habita Mis brotes, mi cogote Dándose golpes Contra la pared, eh Dura del bloque Si me hundo hoy, baby No hay quien me asique Mi locura es mía, eh No me la quites Volando a diez mil pies A cien mil pies En esta mierda Yo pongo firmes Do you like business? A mí me gusta el dinero De otros tontos Haciendo poses Hablando de lo que quieren ser No de lo que son Es triste Como que te robe un yonki Pa' drogarse Ay, my friend Que me depara la vida, eh Mi música inestable Dos, cuatro, siete Con lo mismo Amor para mis primicos Sanándome con el Adrián Saludos pa' Ecus 2014 J Penuria Zorra El Dos, Tontos 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 Gracias por ver el video.